Primero, me gustaría, soy Lorena Cano, me gustaría decir que este es un momento súper, súper informal, así que siéntanse por favor cómodos de hacer cualquier pregunta, abrirse un micrófono y participar activamente. Estamos muy contentos de tener tanta acogida para este workshop. En esta oportunidad vamos a aprender a implementar UrbanPy. Es un paquete de funciones analíticas en Python que resuelve en forma automatizada todo el flujo de trabajo requerido para obtener fronteras geográficas de una ciudad, estimar población, ubicar sitios de interés e incluso calcular tiempos de viaje a través del sistema local de calles. Pero primero me gustaría compartir muy rápido con ustedes nuestra visión de la plataforma de Código para el Desarrollo y algunas novedades que tenemos. Denme un segundo. Bueno, en realidad, Código para el Desarrollo es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Somos la primera multilateral en crear una plataforma de soluciones de código abierto para gestores públicos de la región de América Latina y el Caribe. Creamos la plataforma de código para el desarrollo en el 2017 porque los desarrolladores del banco también empezaron a crear, a producir un montón de algoritmos y software para nuestros clientes, que eran también súper estratégicos para toda la región y necesitábamos una forma de hacerlos llegar hasta ustedes porque vemos que estos software que se desarrollan para proyectos del banco son un bien público. Más tarde, cuando la plataforma ya estaba mucho, mucho más, había crecido mucho más en la región, teníamos más soluciones, decidimos poner estas necesidades del gestor público en el centro de nuestros esfuerzos y por eso hemos añadido también códigos que puedan tener mucho sentido para la gestión de los funcionarios públicos y desarrolladores que son ustedes nuestros socios principales de la plataforma. Nosotros hoy ya contamos con más de 100 soluciones publicadas en nuestro catálogo de código para el desarrollo. Todas estas soluciones han pasado por un proceso de curaduría donde revisamos la calidad de código, la documentación y el licenciamiento de manera que puedan ser mucho más fácil de replicar. Estas herramientas en el 2021 han tenido ya más de 100 mil descargas y al final del 2021 también creamos la red Code for Dev, contamos con más de 700 desarrolladores en esta red y estamos muy agradecidos a ustedes porque ustedes son los que forman parte de esta red. Por eso queremos que el código para el desarrollo funcione para ustedes, queremos que esta red sea un canal para que tengan acceso a herramientas previamente curadas, para que se pueda apoyar a construir capacidades para implementar también soluciones digitales en sus proyectos, queremos que también tengan acceso oportunidades profesionales dentro de la gestión pública, dentro de proyectos del banco que venimos trabajando con países y muchas veces especialistas nos dicen si les podemos sugerir o recomendar desarrolladores, developers que ya tengan experiencia en la región. También queremos que este sea un espacio para que ustedes compartan soluciones creadas por sus clientes, por ustedes, por su sector y que nosotros podamos publicarlas también en el repositorio de código para el desarrollo. Y que vean con esta red como un espacio para compartir sus retos y para que los podamos enfrentar juntos. También tenemos una forma de premiar a los developers que están mucho más comprometidos con la misión de poder reutilizar, poder duplicar, no duplicar esfuerzos, sino escalar esfuerzos y reutilizar soluciones que tenemos en el catálogo. Por eso es que estamos al final del año. El developer que obtenga mayores puntos, mayores puntajes, va a ser premiado con la asistencia al Developer Week en San Francisco en febrero del 2023. Aquí también es muy, muy importante contarlos que nosotros contamos con credenciales del BID y vamos a poner el enlace de la plataforma en el chat para que ustedes, es súper importante que puedan obtener estos batches porque a través de estos batches es que nosotros podemos contar quién es el developer mucho más comprometido, qué más participación tiene en Code4Dev. Este es un ejemplo de los batches que tenemos. Van a haber batch. Ustedes que están participando del workshop van a recibir un batch digital del BID. Los que reutilicen herramientas también reciben batch que tienen mayor puntaje, inclusive que la participación en un workshop. Los que publican herramientas también reciben batch. Y estos, cada batch va a tener un puntaje y se va a ir acumulando hasta el final del año para ver quién es el ganador. Hoy vamos a, este es nuestro, aquí está un poco cuántos puntos tiene cada batch. Es la participación en evento del día de hoy. Cada uno va a obtener un batch con 10 puntos. Si reutilizan una herramienta, el batch vale 70 puntos. También estamos buscando estos testimonios de reutilizaciones. Si ustedes han reutilizado herramientas que están en nuestros catálogos, el batch vale 30 puntos. Y si participan en workshops de capacitación como este específicamente, van a obtener 20 puntos. El día de hoy, este ya es nuestro tercer workshop. Y vamos a tener a UrbanPy en el workshop. Ya tenemos también programado y aprovecho para invitarlos al siguiente workshop del 9 de junio sobre una herramienta sobre Artificial Intelligence. Finalmente, los invito nuevamente para que se inscriban a la red de Code for Deb. Y les presento aquí a Tony y a Paula, que van a liderar este workshop. Y contarles todo sobre UrbanPy. Es una herramienta desarrollada por la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BIT. Adelante, Tony y Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lore. Bueno, es un gusto que estén aquí. Gracias a todas y todos por haberse sumado a nuestro taller. Les cuento que hoy a la mañana me desperté con gripe. Eso creo. Es mi autodiagnóstico. Pero tengo la garganta un poco tomada. Así que espero ser claro en mi dicción. Y si hay algo que no se entiende, ya sea por cómo lo pronuncio o porque sea complicado el concepto, como les decía, pueden usar el chat y si nuestro equipo de organización ve su pregunta, la valeremos alta y lo conversamos. O pueden abrir el micrófono y conversar. La idea es que esto sea una especie de taller, una especie de clase abierta, una especie de conversación. Así que no tengan miedo de participar. Pues bien, UrbanPy es la herramienta que vamos a presentar hoy. Es una herramienta de código abierto. Está basada en Python. Y principalmente lo que hace es permite estimar y mapear indicadores de accesibilidad urbana. Entonces vale la pena en esta introducción técnica, teórica, conceptual de la herramienta, que definamos a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad urbana. Sobre todo porque este es un término que se empezó a usar mucho en los últimos años, pero un poco pisó el espacio de accesibilidad. La palabra que ya se venía usando desde antes también para hablar de accesibilidad física. Por ejemplo, de hacer buen diseño de espacios públicos o de edificios para que las personas con alguna clase de impedimento motor puedan acceder. Pensamos en rampas, en escaleras con pasamanos y cosas así. Pero la accesibilidad urbana, como la vamos a definir ahora, tiene que ver con la capacidad de hogares y establecimientos de hogares e instituciones de alcanzar las oportunidades que ofrece una ciudad. De alcanzarlas en el sentido de moverse hasta el sitio donde se ofrecen. Esto tiene particular sentido, por supuesto, para las familias, porque la vida cotidiana se basa en poder satisfacer una serie de necesidades continuas y constantes, que son las de alimentarse, las de descansar, las de obtener esparcimiento, las de adquirir comida, las de acceder a servicios de salud, por supuesto, las de ir a un lugar de trabajo. Entonces, la accesibilidad cuando es alta, cuando es fluida, cuando la gente siente que le queda cerca lo que necesita en su día a día, eso redunda en bienestar, básicamente. Entonces, la accesibilidad urbana se entiende en forma contemporánea como una medida muy importante de la calidad de vida urbana. Y por tanto, es uno más, se agrega a la ya nutrida colección de retos críticos que tienen las ciudades para su desarrollo. Y en particular, nuestras ciudades latinoamericanas, llenas de vida y acción y emoción, y muchas veces faltas de planificación, que crecen de forma desordenada, y este crecimiento no planificado muchas veces redunda en ciudades de baja accesibilidad. Y la baja accesibilidad, la contracara de la parte bonita de la accesibilidad, tiene un impacto negativo que va más allá de lo que uno podría pensar en principio, decir, ok, las cosas nos quedan lejos, ok, hay que viajar más, de acuerdo, no es ideal, pero no parece un reto tan crítico. Pero cuando lo pensamos desde dos ejes, el ambiental y el de igualdad, se empieza a resaltar que la baja accesibilidad es un problema grave. En particular porque suele afectar en forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables. La población de menor nivel socioeconómico, por falta de opciones, tiende a habitar zonas periféricas de la ciudad, es decir, donde el valor del suelo es bajo, o donde otros usos no están presentes, lo cual permite ocupar el suelo, muchas veces de forma informal. Pero esto genera que tengamos en nuestras ciudades latinoamericanas centenares de miles de familias viviendo de forma muy aislada de los núcleos urbanos. Y deben moverse grandes extensiones todos los días, por ejemplo, para acceder a una escuela o a un hospital. Este tiempo y dinero que deben gastar justamente impacta de forma desproporcionada en un presupuesto ya de por sí bajo, de ambas cosas, tiempo y dinero. Entonces, mejorar la accesibilidad de una ciudad tiene un efecto drástico en mejorar su equidad, su igualdad de acceso a oportunidades. Y el otro concepto relacionado es el ambiental. Una ciudad donde la gente, sin importar su nivel socioeconómico ahora, debe viajar a grandes distancias para resolver problemas pequeños. Por ejemplo, subirse a un automóvil para ir a comprar leche, que pasa en algunas ciudades o en algunas áreas suburbanas, genera un impacto en emisión de gases y en consumo de energía desproporcionado para el valor adquirido, digamos, o para la complejidad del problema a resolver, que a veces era ir a un parque o ir a comprar la leche o así. Por eso, como tantas otras cosas, el comienzo de la pandemia fue un momento de reflexión acerca de accesibilidad a estas cosas. Porque en el ejemplo que tenemos aquí, estas imágenes de colores, en realidad son dos, a la izquierda y a la derecha, son imágenes de un sensor satelital que detecta dióxido de nitrógeno, que es un gas tóxico que se acumula en la atmósfera, es un producto de la combustión, por ejemplo. Y en la imagen de la izquierda, el sensor satelital capta en los alrededores de Buenos Aires una concentración alta de este componente. Componente tóxico, abrasivo, que causa problemas respiratorios, pero es realidad que acompaña el transporte automotor diario. Ahora bien, la imagen de la derecha, que son solo dos semanas después, en el año 2020, cuando el área de Buenos Aires se encontraba bajo cuarentena estricta y nadie salió a la calle y nadie fue a trabajar, lo que se observó también fue un descenso precipituoso, un descenso drástico de la emisión de este material nocivo. Y esto nos invita a pensar cómo podríamos lograr un mundo en el cual no estamos en cuarentena ni mucho menos, nos podemos mover libremente, pero no necesitamos viajar tanto ni gastar tanto combustible y podemos tener un área más limpio. Y esta idea, este desafío, es parte de la agenda urbana de hoy. Quizás el ejemplo que más descolla, que más resalta, es el de la ciudad de París, donde tienen, dentro de su visión actual, la ciudad de París tiene una propuesta que llaman la ciudad del cuarto de hora o la ciudad de los 15 minutos. Es una propuesta a la ciudadanía de hacer desarrollo urbano y políticas públicas que cada parisino y cada parisina tenga a menos de 15 minutos de caminata o de bici todo lo que necesita para tener una vida plena. Los lugares de esparcimiento, los lugares donde comprar comida, los lugares donde curarse, los lugares donde educarse. Y a nivel extraurbano, incluso a nivel nacional, se están haciendo estudios recientemente que tratan de medir accesibilidad a nivel país entero, para entender, por ejemplo, y contrastar regiones dentro de un mismo país donde hay diferencias muy profundas en la accesibilidad, como este caso que se estudió en Filipinas e Indonesia, accesibilidad a hospitales. Y, por supuesto, en los grandes centros urbanos la accesibilidad es mejor, es decir, la gente tiende a vivir más cerca de un hospital, pero estudios como estos que cubren todo un país se encuentran zonas densamente pobladas donde la accesibilidad es baja, que viven lejos de un recurso fundamental como, por ejemplo, la salud pública. La iniciativa que ha partido desde la política quizás, o desde plataformas electorales, pasó ahora al plano teórico, y empiezan a salir reportes de think tanks o de la academia que discuten la emergencia de la ciudad a los 15 minutos, por qué el concepto prendió tan bien en la ciudadanía, y cómo podemos alcanzarlo. Y de lo académico pasó rápidamente a las noticias, no sé si ustedes han tenido la suerte, pero como yo estaba atento al tema, una vez abrí el diario online y vi que había un artículo periodístico que presentaba el debate de la ciudad a esas 15 minutos. Y decía, puede, en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo, ser una ciudad de 15 minutos, y yo pensaba, bueno, ojalá, aunque estamos un poco lejos. Y la cadena hace el círculo completo y vuelve a la agenda política. La ciudad de Buenos Aires en un momento presentó un artículo donde invitaba a reflexionar sobre la ciudad de 15 minutos y sugería que Buenos Aires puede ser una ciudad de 15 minutos. Así que definitivamente el asunto sigue reverberando como una cuestión de política pública. Ahora bien, nosotros estamos aquí para medir accesibilidad. Queremos medirla, queremos hacer mapas, queremos hacer tablas, indicadores. Y UrbanPy, que es la herramienta con la que vamos a practicar en un rato, lo que hace en gran medida es automatizar la parte más engorrosa y menos divertida del asunto, que es adquirir los datos y procesarlos. Y deja de nuestro lado el tema de interpretarnos. La parte humana sigue siendo fundamental. Pero la receta básica para medir accesibilidad sería, primero, necesitamos un listado de puntos de servicio. Si vamos a estudiar, como en este ejemplo hipotético, accesibilidad a farmacias, otro ejemplo muy pandémico, que tan lejos queda la farmacia donde comprar el medicamento, primero necesitamos georreferenciar la dirección de las farmacias de una ciudad o de región metropolitana, y las marcamos en territorio como puntitos. El segundo ingrediente son los orígenes. ¿Desde dónde vamos a medir accesibilidad? Ese es el tema. La vamos a medir desde el centro de cada barrio. Entonces hay una resolución medio baja. La vamos a medir desde cada manzana, desde cada esquina. Eso puede ser una resolución quizás demasiado alta, demasiado minuciosa. Pero no es un problema menor. El tema es que hay que decidir cómo vamos a dividir nuestra ciudad. Podemos dividirla en celdas, la podemos dividir en manzanas, en unidades administrativas, lo que fuere. Y desde cada una, tomada como origen, vamos a calcular, primero, dónde queda el punto de servicio más cercano. Vamos a asumir que iría caminando o en bici o en auto, o el modo que se estudie una persona para adquirir medicamentos. Y después tenemos que, tal como hacen las aplicaciones de ruteo en el celular, establecer la recta óptima. El camino más rápido o más corto de un lugar a otro. Y esto tenemos que hacerlo para cada categoría de servicio que nos interesa y para cada punto de partida. Eso es lo que nos permite. Una vez que hicimos las cuentas, sacamos algunos promedios, quizás podemos caracterizar cada área que nos interesa, según su accesibilidad. Las que tienen accesibilidad de calidad inmediata, menos de cinco minutos, imaginemos, y las que tienen una accesibilidad difícil o baja, por ejemplo, que requieren una hora de caminata para alcanzar una farmacia. Y luego, hablando de cosas engorrosas, es cuestión de repetición, de iteración. Hay que repetir, repetir y repetir este ejercicio, cubriendo todo el territorio que nos interesa analizar. Que si es un área metropolitana de 15 millones de personas como esta, tomaría mucho tiempo hacerlo a mano, eso es seguro. Así que, sin lugar a dudas, vamos a necesitar herramientas digitales que apoyen la empresa. Nuestra herramienta digital en cuestión, que es URAMPAI, ¿de dónde saca todo eso? ¿De dónde saca el tema de las fronteras de las ciudades? ¿De dónde saca las áreas en las que las divide como punto de partida? ¿De dónde saca los puntos de interés? ¿De dónde saca dónde están las farmacias, por ejemplo? Y también hace cosas como estimar población. ¿De dónde saca los conteos de población de cualquier ciudad del mundo? Esto es importante porque, si bien puede darse el caso de que nosotros ya tengamos todo lo que necesitamos para trabajar, nuestra versión digitalizada del mundo real, y tengamos conteos de población, sus atributos demográficos, tengamos la estructura de las calles, el lugar que nos interesa, sepamos dónde están todas sus escuelas y sus hospitales, el problema es que en general no vamos a tener todo eso ya listo para usar, lo vamos a tener que conseguir por nuestra cuenta. Y lo que intenta hacer UrbanPay es automatizar todas estas tareas de adquisición y recolección de datos. Por ejemplo, a la hora de definir qué parte del mundo real nos interesa, si digamos, por ejemplo, el área administrativa de Quito, municipio de Quito, podemos encontrarlo en una fuente open source que se llama Nomina Team, que es parte de la familia de aplicaciones de OpenStreetMap. Creo que muchos y muchas aquí ya conocen OpenStreetMap, pero quienes no lo conozcan, es una base de datos global, georreferenciada, mantenida por voluntarios y voluntarias en todo el mundo, que mapea la superficie de la Tierra. O sea, OpenStreetMap es como, así como Wikipedia, es la información enciclopédica, OpenStreetMap es la información georreferenciada o de mapas. Es un lugar creado y mantenido por voluntarios, donde cualquiera puede acceder a un lugar que le interese y descargar todos los datos geográficos de allí que quiera. Y entre varias aplicaciones que se hacen con esta data, hay un servicio que se llama Nomina Team, que si uno escribe, por ejemplo, Quito, en su buscador, le devuelve la data georreferenciada con los límites políticos, legales, del sitio con ese nombre. O de varios sitios con ese nombre, porque suele pasar que cualquier palabra que elijamos, hay varios lugares del mundo que se llaman así. Entonces, como se ve en el ejemplo, a la izquierda hay una barra de opciones. Si estamos hablando de la ciudad de Quito, o de la región administrativa de Quito, o de un área que está en Pichincha, en el departamento de Río Negro en Argentina. Hay un Quito en la Argentina, que probablemente no sea el que teníamos en mente. Pero bien, lo que hace UrbanPy es, cuando uno quiere estudiar Quito, o Buenos Aires, o Bogotá, lo que hace es, toma la búsqueda del usuario, ahora lo vamos a ver cómo se hace, se conecta a Nomina Team, y descarga los límites administrativos. No hace falta que los provejamos nosotros. Ahora bien, si los tuviéramos, si queremos usar una versión oficial, lo que fuere, también se puede trabajar con límites, por ejemplo, descargados de un sitio de Open Data en gobierno local. No habría problema en hacer eso. Pero bueno, este es fácil. Digamos, el de límites administrativos. Siguiente ingrediente que necesitamos, es el de conteos de población, geo-referenciados. O sea, sitio por sitio, con la mayor granularidad espacial posible, saber cuánta gente vive. Y ahí no estaba tan fácil la cosa hasta hace unos pocos años, cuando empezaron a aparecer varios proyectos muy interesantes que ofrecen bases de datos con cobertura global de estimados de población geo-referenciada. Y geo-referenciada y calculada para una grilla que cubre la tierra con celdas de más o menos 100 por 100 metros. Imagínense algo así. O sea, bastante buena resolución que permite ver barrio a barrio cuánta gente viviría en cualquier ciudad del mundo. La fuente en particular que utiliza UrbanPy es Facebook. Facebook tiene una rama de... Bueno, ahora se llama Meta la compañía. Meta tiene una rama de servicios for good, le llaman data for good. Una rama que se dedica a tratar de contribuir con el desarrollo de la humanidad. Y entre sus iniciativas tienen la de utilizar Machine Learning e imágenes satelitales. Y partir de la base de censos nacionales, para verificar que sus cálculos sean correctos. Y tratan de estimar cuánta gente vive en cada celda de la Tierra. En celdas de creo que son de 30 por 30 metros. Una excelente resolución espacial. Descargando estos datos, nos permite a nosotros, aún en un país que hace mucho tiempo no tiene un censo, o si no tuviéramos disponible la data, estimar cuántas personas viven barrio a barrio. Incluso manzana a manzana a cualquier ciudad. Eso lo hace muy interesante como fuente de datos. Como ejemplo, tenemos a la izquierda la ciudad de Buenos Aires, que está dividida, en este caso, en regiones administrativas que se llaman comunas. Hay 15 comunas en la ciudad de Buenos Aires. Cada una abarca varios barrios. Y esta es la fuente oficial de estadísticas que tenemos. Entonces, en la comuna 2, que es la que se ve resaltada, si comparamos la información oficial de la ciudad de Buenos Aires con la que nos da Facebook, lo que vemos es que el Departamento de Estadística y Censo de la ciudad de Buenos Aires nos da un número total. Nos estima que para el año 2020, en la comuna 2 vivía una serie, no recuerdo cuántos habitantes, pero imaginemos 250.000 habitantes. Eso es todo. O sea, para toda esa área, ese es el número total. La versión de Facebook lo que hace es calcula puntito por puntito cuánta gente cree que vive ahí. Y eso nos permite hacer un estimado mucho más preciso, incluso, como decía antes, a nivel barrio, barrio a barrio o calle a calle. Y, por supuesto, debe ser tomado con pinzas. Esto es el resultado de un producto de Machine Learning, lo más probablemente muy sofisticado, pero seguramente tendrá errores, seguramente tendrá omisiones. Pero como fuente gratuita y de cobertura global, es realmente interesante. Ahora, no solo nos importa cuánta gente vive en cada lugar, y por tanto, a cuánta gente le queda lejos la salud pública, sino quiénes son, qué tipo de gente estamos hablando, porque hay diferentes niveles de necesidades, de vulnerabilidades y tal. Otra vez, vía High Resolution Density Maps, este producto de Facebook, lo que podemos descargar también de esa fuente, son no solo conteos de población, sino conteos de mujeres, solo mujeres, varones, niños, jóvenes, personas mayores, se les define como más de 60, y mujeres en edad reproductiva, que es un subconjunto de la población que en cuestiones de salud pública reviste de mucha importancia, que serían mujeres de edad entre 15 y 49. Así ya se ha definido Facebook, seguramente siguiendo alguna convención estadística internacional. Y uno proyecta en el mapa estos estimados, puede ver, acá está el ejemplo de la área de Quito, que efectivamente nos dan mapas de calor, si se quiere, de densidad de población en realidad. Vemos puntos particulares donde hay más población y otros donde hay menos. Y dicho todo esto, la mejor fuente inevitablemente son los organismos oficiales de estadística y censo. Si disponemos de datos, es mucho pedir quizás, pero si disponemos de datos recientes, variados, y con alta resolución espacial, no hay mejor fuente que el censo. El censo o las oficinas estadísticas de cada ciudad. Pero muchas veces no disponemos de algo tan bueno como eso, o no cumple todas las características, y para esos casos es como un muy buen recurso fácil el de usar los high resolution population density maps. Bien, ya estamos cerca de la parte práctica. Vamos a definir ahora otro elemento, que es el de la unidad de análisis, que acá hay que tener cuidado. La unidad de análisis es, si voy a medir accesibilidad, o cualquier otro indicador urbano, cuál va a ser mi unidad de análisis espacial. Lo voy a medir a nivel ciudad completa, a nivel distrito, a nivel barrio, a nivel manzana, a nivel segmento sensal. Lo que vemos en esta imagen es, desde luego, la ciudad de Buenos Aires, y aquí está dividida, en lo que en la Argentina se conoce como radios, radios sensales, que son las unidades de estadística más pequeñas que hay, de geoestadística. O sea, el Censo Nacional de Hogares y Viviendas, entrega resultados con una granularidad máxima del nivel radio, que a veces coincide con una manzana completa, en lugares de menor densidad, pueden ser espacios mucho más grandes. Ahora bien, lo que hicimos es, tomamos nuestros estimados de población, nuestros puntitos con gente, como los entrega Facebook, y contamos cuántos caen dentro de cada radio sensal. Este mapa lo que pretende es contestar la pregunta, ¿dónde hay más población? Y lo que se ve es que, en la franja que sería al norte de la ciudad, es donde hay más población. Pero este mapa es engañoso, por un problema inevitable, que es que, esos enormes radios, son mucho más grandes que los demás, son tan grandes porque no tienen vivienda. En general, esos radios son dedicados a equipamientos urbanos. El aeropuerto, por ejemplo, o infraestructura portuaria. Muy poca gente vive ahí. Lo que pasa es que son tan pero tan pero tan grandes, que ahí dentro cae más población, que los radios mucho más pequeñitos y más densos. Entonces, este radio en realidad nos engaña, debido a que inevitablemente, le da más peso a los radios más grandes, físicamente grandes, y a una audiencia distraída, le parecería que la población de la ciudad, se concentra justamente donde hay menos población, donde hay vacío. Esto se debe al maldito MAU, un término que quienes han estudiado geografía ya deben haber escuchado, en inglés, el Modifiable Area Unit Problem, el problema de la unidad de área arbitraria o modificable. ¿Qué es el siguiente? Nosotros tenemos, como se ve en el cuadradito grande, un fenómeno que se despliega en el espacio. Por ejemplo, la presencia de mosquitos, vamos a decir así. Ahí encontramos depósitos de huevos de mosquitos. Estamos tratando de erradicar al mosquito. Entonces, queremos hacer un mapa, y decir, bueno, ¿dónde hay más huevos de mosquitos? ¿Dónde se encontraban más huevos de mosquitos? ¿Dónde habría que ir a fumigar? El problema es que, como nosotros, de forma arbitraria, vamos a definir el área de estudio, tenemos sesgos, que no corresponden a la realidad, sino a la forma en que decidimos particionar el espacio. El efecto de escala sería que, si dividimos nuestro área de interés en cuatro cuadrantes, solo cuatro, y hacemos el conteo donde hay más, vamos a ver que, la sensación es que, hay tres cuadrantes donde hay más huevos de mosquitos, y hay uno, que sería abajo a la derecha, o al sureste, digamos, donde hay menos. Sería el de baja prioridad. Pero si el mismo espacio, lo dividimos en 16 cuadraditos, hacemos como un zoom, nos da como un conteo diferente, por la forma caprichosa, que cayeron los puntitos fuera, dentro de los cuadraditos que dibujamos. En el segundo ejemplo, las áreas prioritarias parecieron estar al sur ahora, en los cuadrados de la línea de la tercera fila desde arriba. Y son los mismos puntos y el mismo espacio, pero por particionarlo a diferentes niveles de escala, nos da como mapas de calor diferentes. Esto le va a pasar a cualquier mapa de calor que ustedes vean, que tenga que ver con un mapa. Y el segundo problema, que se llama desonificación, es el que corresponde a los caprichosos límites de las áreas políticas o administrativas humanas. Que muchas veces coinciden con fronteras históricas, usos y costumbres, la presencia de ríos que ya no existen, que fueron pavimentados, pero en algún momento pasaba la traza de un río por un lugar y ahí termina un barrio, o termina un distrito. Necesidades puntuales, como por ejemplo en algunos casos, a los alrededores de una escuela o colegio, o sea, es un distrito especial, y eso luego queda reflejado en la partición política de la ciudad. Pero el caso es que si nosotros usamos unidades humanas, unidades administrativas, como radios sensales o barrios, las formas van a tener que ser caprichosas, en el sentido de que no respetan nada en particular, parece haber sido dibujadas a mano, y en algunos casos lo fueron. Y si nosotros redibujamos la división de otra forma, igual de caprichosa, y volvemos a hacer mapas, nos va a dar distinto el conteo. Porque como estamos contando casos por área, va a depender de cómo recortemos. Bien, toda esta introducción al MAU, al maldito problema de la unidad modificable, viene a que, en principio, para ser estimados, indicadores, mapas, etc., de accesibilidad, como otras cosas. No nos conviene usar límites administrativos como barrios, o unidades de estadística de censo. Porque tienen el problema del efecto de zonificación. Algunos barrios van a ser grandes, otros son pequeños, algunos radios sensales van a estar muy estirados, como de este a oeste, otros radios sensales van a ser redonditos. Lo que nos va a dar son mapas difíciles de comparar, y también difíciles de comparar entre ciudades, por ejemplo. Es por eso que, lo que se recomienda para hacer estos mapas de calor es convertir la división administrativa en una partición regular del espacio. O sea, dividir la ciudad o el área de análisis en celdas, celdas regulares de tamaño similar, y hacer el conteo en base a ello. Y acá el ejemplo es, nuestro mapa de población, que cuenta cuántas personitas caen dentro de cada área, a la derecha se pasó a hexágonos, todos del mismo tamaño, una grilla regular, y son los mismos datos de fondo. Ahora repartimos de base a otra división en áreas de la ciudad, y el resultado es muy distinto. O sea, lleva al ojo a un lugar totalmente diferente que el mapa de la izquierda, y efectivamente esta nueva versión coincide con el conocimiento local. En la ciudad de Buenos Aires tiene su mayor densidad de población, efectivamente, en el área que se resalta en el mapa de la derecha. Lo que logra la partición regular es romper el problema de la zonificación. La distorsión por zonificación ya no existe si hacemos esto. Queda el problema de elegir qué forma usar. Porque, ¿qué hacemos? Ok, la idea es dividir el espacio en celdas o en áreas regulares del mismo tamaño y misma forma, pero podrían ser hexágonos, podrían ser caritos, podrían ser lagartijas de Escher, de cualquier forma que se nos ocurra. Y en verdad, como se ve aquí de ejemplo, de nuevo, siempre con la misma data, a nivel de visualización de datos, funciona más o menos parecido. O sea, todas logran romper el problema de zonificación que tiene el mapa que usan los radios sensales. Sin embargo, últimamente se han popularizado los hexágonos, quizás los hayan visto en muchas visualizaciones, al punto al que yo tengo algún que otro colega geógrafo que ya está cansado de los hexágonos, los ve por todos lados. Pero se han elegido porque, en comparación con otras superficies que podrían servir para dividir el espacio de forma regular, como cuadrados o triángulos, el hexágono tiene la ventaja de que un hexágono comparado con sus hexágonos contiguos, con sus vecinos, tiene una sola distancia. Es decir, del centro de un hexágono, la distancia a los hexágonos adyacentes es siempre la misma. Versus los cuadraditos, que tienen dos distancias, los contiguos en diagonal están un poco más lejos, y los triángulos ya tienen tres distancias. Por eso como que nadie los quiere. Porque está abierta la discusión y el debate si son mejores las celdas cuadradas o las celdas hexagonales, pero las triangulares no las proponen nadie. En todo caso, el problema de la escala sigue abierto. El de la escala, que es decir, mis mapas van a cambiar si yo hago un mapa de calor con celdas pequeñitas versus con celdas más grandes, ese sigue abierto. Es una pequeña trampa de la geografía y la cartografía. Inevitablemente, al elegir la escala de análisis, estamos influyendo sobre cómo van a lucir nuestros mapas. Y si un mapa no luce como queríamos, a veces, cambiando la escala de análisis, podemos obtener una versión que se parezca más a lo que queremos decir. Esto es un problema inescapable de la visualización y la cartografía. Uno siempre cuando visualiza datos, en cierto modo, está mintiendo, entre comillas, porque está simplificando la realidad o usando mecanismos para comunicar. Y eso, por lo tanto, debemos usarlo con responsabilidad. ¿Quién quería hacer alguna pregunta? Ok, pensé que había un micrófono abierto. Bien, ahora, UrbanPy. ¿Qué utiliza? Utiliza celdas. Tiene una función que ya practicaremos que nos permite automáticamente y sin que sea problema nuestro cómo lograrlo. dividir nuestro área de análisis en celdas regulares y utiliza hexágonos. En particular, utiliza hexágonos que vienen de un estándar que se llama H3, una grilla jerárquica de hexagonal, que fue desarrollada por Uber, la compañía de transporte, que necesitó una solución así para poder hacer de forma más eficiente sus propósitos de distancias y, por ejemplo, para entender mejor o de forma más precisa en los mercados donde operan, las ciudades, donde se encontraba la mayor concentración minuto a minuto de pasajeros potenciales y de automóviles disponibles. Tenían el mismo problema que discutía antes. Al principio, Uber, para hacer sus estimados en tiempo real de dónde estaban los pasajeros y dónde estaban los conductores, por ejemplo, en París, utilizaban la división de París en barrios o cementos o lo que fuera y les generaba ciertas distorsiones que dependiendo de la forma caprichosa que tomaran estas unidades administrativas, a veces un lugar de baja densidad de población porque era muy grande el área administrativa se veía como encendido en sus visualizaciones. Y entonces terminaron, como ninguna solución les convenció, terminaron definiendo otro estándar que es este H3, que es público, que tiene precalculadas y listas para utilizar grillas de 16 niveles distintos de tamaño, pequeñitas como un mueble, hay celdas de H3, en el nivel más alto cada celda tiene medio metro cuadrado, se podría usar para georreferenciar el living de una persona, y en el nivel más alto dividir todo el planeta en una docena de celdas o algo así, o sea, cada celda puede abarcar un continente, se puede elegir fácilmente la escala de la visión. Bien, la grilla vial, ¿dónde la obtenemos? Porque vamos a hacer cálculo de rutas, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en llegar desde cada celda a la que tenga el punto de interés, ya sea salud, educación o whatever, OpenStreetMap. Si tenemos el callejero en la ciudad, genial, pero hoy en Rokendaya se molesta porque OpenStreetMap resulta excelente, otra vez, como recurso que representa a todas las ciudades grandes, medianas y hasta pequeñas del mundo con sus calles, así que eso se puede descargar y así lo hace UrbanPay. Puntos de interés, de nuevo OpenStreetMap, si uno quisiera saber dónde están los cajeros automáticos o los bancos en la ciudad para estimar accesibilidad a servicios financieros, OpenStreetMap permite consultar su base de datos y decir, bueno, para esta área de interés quiero descargar todos los puntos donde la gente, los voluntarios, han mapeado bancos y allá van. Y otras cosas, bancos, clínicas, parques, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, a rutear. ¿Cómo ruteamos? Hay un montón de maneras, seguramente conocen servicios como los de Google Maps que nos permiten encontrar el camino más breve o más rápido o más corto o con menos con menos caminata entre un punto y otro. Y también hay una serie de soluciones OpenSource que están buenas, son bastante bastante maduras. Y en particular hay una que se llama OpenSource Routing Machine que es la que usa UrbanPy. UrbanPy, cuando queremos hacer ruteo, automáticamente descarga una instancia de un servicio, un server que se llama OSRM, OpenSource Routing Machine, sin que nosotros tengamos que configurar nada, descarga las calles de OpenStreetMap y nos permite hacer estos cálculos de rutas de punto a punto. Bien, ¿y por qué UrbanPy y no hacerlo a mano? Por el tema que veníamos anticipando. No hay problema en hacerlo a mano y hasta puede ser muy informativo juntar todos los datos y estimar la accesibilidad desde 7 u 8 puntos hasta hospitales, escuelas o lo que fuere. Pero cuando tenemos todo un área metropolitana eso son potencialmente miles o decenas de miles de orígenes versus miles o decenas de miles de puntos de partida y hacer eso a mano sería intolerable. Entonces, se resuelve, por supuesto, con programación. Una función que automatice esto como hace UrbanPy. Tony, disculpa que te interrumpa pero tenemos preguntas en el chat si deseaste las. Sí, buen momento porque ya estamos, creo que ya cerramos la parte conceptual así que, buen momento. Genial. Tenemos a Mirel Volcán que dice ¿cómo compatibilizaron la resolución espacial del Sentinel 5P con la de la ciudad de Buenos Aires en el caso de las estimaciones de concentraciones de NO2? Uh, bueno. Ahí no tuvo nada que ver con UrbanPy. UrbanPy no se mete con imágenes satelitarias. Que sí es algo que hacen otras herramientas que están en Code for Riverment. El ejemplo que mostraba, en verdad lo elegí porque me gusta lo dramático que luce, pero no fue calculado con UrbanPy ni nada parecido, fue calculado con un servicio público que se llama, si no recuerdo mal, Sentinel Explorer. Es un producto creo que mantenido por la Agencia Espacial Europea público que por internet nos permite conectarnos al repositorio de imágenes de Sentinel, elegir un lugar del mundo y descargar los datos que haya generado cualquiera de los sensores de la constelación Sentinel, incluyendo el que detecta dióxido nitroso. Así que lo saqué de internet básicamente. Creo que el servicio que permite generar esos mapas se llama Sentinel Explorer o I-O-E-O Explorer. Después lo puedo buscar bien, muy recomendado. pero fue un recurso distinto a UrbanPay en esa ocasión. Tenemos otra pregunta que dice ¿se tiene en cuenta pendientes de las vías o calles? Bien, no, en principio no. No por la complejidad de decidir qué efecto tendría la pendiente en la caminata que uno tiene por supuesto pero uno diría cuando el trayecto es pendiente arriba penalizamos la velocidad en un 30% y cuando es pendiente abajo le damos un bonus también la penalizamos no hacemos nada cuál es el porcentaje correcto así que no en realidad UrbanPay las ciudades se abstraen a un plan. Dicho esto el motor que usa UrbanPay para ruteo Open Source Routing Machine sí soporta el uso de modificadores en base a pendiente a material de la vía o sea por ejemplo si es empedrado versus asfalto versus césped y a otros atributos más así que si alguien estuviera interesado en hacer un estudio específicamente del efecto de la calidad del terreno en los viajes sea su pendiente o su material lo puede hacer pero va a tener que bucear un poquito las opciones no va a ser con un clic eso seguro eso es lo que puedo ofrecer Aquí tenemos otra pregunta que dice ¿de qué año es el estudio de Facebook del cual se toman los datos? ¿se actualizan los datos cada tanto tiempo? Bien ok Facebook sí está haciendo actualiza los datos entiendo que cada cinco años entonces tiene datos 2015 2020 y quizás pronto si uno descarga va al sitio de origen van a ver estimados a 2025 o sea si los va actualizando y a nivel lustro los que están seguros disponibles son estimados 2015 y 2020 y posiblemente pronto estén publicando los estimados 2025 y la los datos se actualizan los que genera Facebook por dos motivos una porque ya se acerca un año como se acerca al 2025 entonces ya vale la pena hacer el estimado a futuro y el otro motivo por el cual actualizarían datos es que utilizan los datos de los censos nacionales oficiales para calibrar su metodología entonces si de pronto tenemos estimados para Perú por decir algo y sale el censo de Perú bueno Argentina es un ejemplo este año ayer se censó en Argentina para el año que viene seguramente va a haber datos actualizados en Argentina y lo que hace el proyecto de Facebook es cuando hay datos oficiales los toma como base y recalibra sus estimados tomando en cuenta el censo más reciente entonces si hubiera un país de nuevo como es Argentina que hace 12 años que no tenemos novedades oficiales del censo ya está viejísimo el último dato oficial cuando la Argentina publique sus datos actualizados probablemente el proyecto de High Resolution Population Density Maps va a reestimar sus datos 2015 2020 2025 usando la información nueva oficial disponible pero eso ya no depende del proyecto sino de cuando se hacen disponibles datos oficiales genial tenemos a Wagner que pregunta si la herramienta considera al transporte público como el metro no no lo considera el transporte público es el santo grial porque por muchas razones que no hace falta que explique es extremadamente interesante saber la accesibilidad por transporte público la razón por la cual UrbanPay no lo considera es que es casi imposible automatizar para cualquier ciudad de Latinoamérica como hace UrbanPay sin que el usuario tenga que configurar nada estimados de transporte público porque a diferencia de la caminata o la bici o el auto que lo único que necesita es tener un buen mapa de la estructura vial y luego puede usar algún algoritmo de redes para resolver el camino más corto entre un punto y otro y otro para poder rutiar con transporte público se necesita saber el recorrido de las líneas cuáles son las líneas dónde están sus paradas cuáles son los tiempos cada cuánto tiempo llega qué pasa los fines de semana bueno las madrugadas la complejidad explota y no existe aún una buena base de datos global que tenga data de transporte público para decir yo puedo hacer un paquete open source y prometerte que no importa cuál sea tu ciudad tú apretas un botón y te va a dar datos de transporte público eso está muy difícil al punto que en nuestra región en Latinoamérica creo que la gran mayoría de las ciudades de más de 500.000 habitantes no tienen publicado la versión digitalizada de sus datos de transporte público incluso no la conoce nadie muchas veces el transporte público está brindado por un patchwork de agencias y empresas privadas que operan buses y nadie tiene el mapa completo oficial y descargable entonces es uso y costumbre todo un desafío ese fascinante desafío pero aún no resuelto y debido a esa carencia de datos de entrada es que UrbanPay no puede ofrecer estimados en transporte público dicho esto un usuario o usuaria intrépido si para su ciudad existe la data necesaria podría armar un ruteador de transporte público y alimentar UrbanPay con él eso se podría hacer pero automático o no creo que vamos a hacer un stop a las preguntas para continuar con la parte de práctica ¿te parece Tony? porque tenemos varias en el chat y las podemos ver al final perfecto ¿cuánto tiempo nos queda? ¿cómo estamos? todavía tenemos media hora muy bien requisitos de UrbanPay un poco de experiencia con Python idealmente el sistema operativo Linux y como decíamos se puede usar con o sin datos propios no contar con información se descarga todo de OpenStreetMap y alguna que otra fuente más así que bueno a practicar en este link que es bit.ly barra bit.ly barra go UrbanPay quizás lo podemos pegar en el chat si quieren si ustedes lo cliquean si lo cliqueáis van a abrir un notebook de Python está alojado en Google Collab Google Collab por si alguien no lo conoce aún es un servicio de Google que diría que está dentro de la familia de Google Drive y lo que nos permite es así como otras herramientas de Google Drive nos permiten editar documentos de texto o playillas de cálculo o crear presentaciones Google Collab nos permite correr código o sea nos da una pequeña máquina virtual donde ya había instalado Python y nosotros podemos escribir directo ahí nuestro código así que si si cliquean en el link Google Drive probablemente les ofrezca descargar el archivo o abrirlo con colaboratorio si ustedes lo descargan creo que lo pueden correr sin más como notebook de Python en Jupyter y si cliquean en Open with Google Collab os lo va a abrir la interfaz de Google y podemos probarlo ahí mismo ahí está a ver voy a ver el chat ¿cómo venimos? ¿pudieron acceder al link? ¿les funciona? ¿les da acceso al documento? pueden entrar con cualquiera de los dos links hay uno largo y el bit.ly que está que acaba de colgar Paula así que cualquier cosita nos dicen allí por el chat Lorena Flores dice sí si funciona Lucía también Luis Vidal también gracias gracias por reportar bien la idea de este taller paso a paso es que les quede como documentación cada paso está explicado con un breve párrafo introductorio está en español está en inglés y en portugués y la idea es que paso a paso ustedes pueden ir cliqueando y ver cómo funciona en la práctica la realización de todo esto que discutíamos reciente bajar las bases de datos y dividirlo en celdas rutear y hacer estimados bueno lo que vamos a hacer ahora no hace falta que lo corran con nosotros paso a paso pueden hacerlo después ahora veámoslo así en forma menos interactiva pero si lo voy a correr yo voy a intentar que me funcione a mí y les voy a ir comentando detalles que después les pueden ser útiles a ustedes a la hora de correrlo bien el primer paso es dado que Google colaborator y Google collab cada vez que nosotros abrimos un documento crea para nosotros una máquina virtual nueva fresquita que no tiene nada instalado el primer paso es instalar UrbanPy si nosotros hacemos esto en nuestra computadora instalamos UrbanPy un mes y ahí queda para siempre pero si trabajamos con Google collab cada vez que abrimos un workshop perdón cada vez que abrimos un notebook es como si fuera la primera vez que esa computadora ve la luz que efectivamente así es es una computadora virtual recién creada entonces tenemos que volver a instalar las cosas y la instalación puede resolverse con install que usa el administrador de paquetes de Python que se llama PIP que es bastante estándar a la hora de instalar software es probable que les diga que el notebook que están a punto de abrir no fue creado por Google eso es cierto fue creado por Paula Videla mi colega que está aquí con nosotros y les advierte que van a correr código que hizo otra persona yo les digo pueden poner run any way correr de todos modos no hay nada peligroso doy fe y esto debería tomar menos de un minuto lo que va a ocurrir es una vez que instale ahí arranca va a descargar de internet el paquete UrbanPy y sus dependencias o sea otros paquetes que necesita para funcionar y al terminar les va a aparecer un mensajillo que dice que hace falta reiniciar esta instancia para que funcione la instalación nunca como este que tengo yo acá hay que esperar que aparezca porque esto es en vivo esto es real ups ahí está bueno ahí se instaló les va a dar un mensaje de error entiendo que no deberíamos preocuparnos y dice deben reiniciar para poder usar estas versiones nuevas cliquen ahí reiniciar está seguro si reiniciamos y eso es el eso es todo eso eso cumple con el paso de instalación una vez que reinicio cuando vuelve a aparecer acá este iconito con la cantidad de RAM y de disco disponible continuamos aquí vamos a cargar una serie de librerías que son las que vamos a usar para este taller que le damos play que son lo que estamos cargando son UrbanPy por supuesto y luego una serie de librerías de Python típicas que son Geopandas para trabajar con Datasets espaciales NumPy para hacer cuentas Pandas para trabajar con con tablas de datos básicamente Shapely Plotly para hacer visualizaciones y OSMNX para descargar datos de OpenStream muy bien eso fue todo aquí y aquí bueno aquí empezamos lo primero que vamos a decir es en qué ciudad o en todo caso en qué área metropolitana qué barrio depende la escala pero imaginemos una ciudad con qué ciudad vamos a trabajar aquí vamos a usar la ciudad de Buenos Aires en Argentina porque ya probamos y todo funcionó no debería haber sorpresas pero ustedes están invitados e invitadas acá a escribir la ciudad donde viven y ver qué pasa debería funcionar todo automáticamente con otra ciudad diferente nosotros vamos a usar Buenos Aires perdón Tony te interrumpo en un segundo porque esto lo preguntaron en el chat ahí Tony más temprano mostró sobre el proyecto nominatim si alguien no le encuentra la ciudad como la está escribiendo tiene que verificar en nominatim en el proyecto de Open Express que esté efectivamente escrita de esa manera recién Tony mostró un ejemplo de por ahí una ciudad que tiene varias opciones entonces ustedes tienen que elegir como el nombre correcto para que busque en el proyecto nominatim o sea por ahí si escribíamos Buenos Aires solo a nominatim le iba a prestar a confusión porque existe la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires entonces la idea es que ustedes literalmente le escriban como la consulta aquí quería ver el buscador de nominatim nominatim search sí porque puede ser que vivamos en una ciudad que tiene un nombre parecido al de otra ciudad que está en otro país y lo que trata de hacer UrbanPy es bajarse la guapa ¿por qué no me buscas? lo que trata de hacer UrbanPy es descargar la primera opción que ofrezca nominatim que parece estar caído nominatim search a ver aquí bueno por alguna razón nominatim el sistema para buscar a mano parece estar medio lento pero después lo pongo ahí está esa es documentación bueno queda como tarea para lograr me parece en todo caso la versión automática vamos a ver si funcionó la versión automática es la que acaba ahí está funcionó lo que yo acabo hacer es definir que la ciudad de interés es la ciudad de Buenos Aires en Argentina recomendación ser súper ceremoniosos escribir ciudad de tal lugar como a tal país porque eso ayuda a que el resultado automático sea preciso y la siguiente celda el objeto el objeto donde guardamos la ciudad se llama BA por Buenos Aires usamos BA.plot el método plot y nos dibuja su contorno y los que conocemos la ciudad decimos ok es la que queríamos se parece a Buenos Aires el siguiente paso es vamos a dividir esta bonita ciudad en celdas nuestras áreas regulares de análisis y ahí primero definimos una resolución la resolución de celdas cuanto más altas cuanto más altas más más grande la realidad espacial vamos a tener le damos click a ese puede ser que alguien tenga abierto el micrófono y está entrando un poquito estática o soy yo les pido como favor si pueden cortar el micrófono y ahí está es perfecto funcionó gracias decía aquí en esta línea lo que podemos hacer es definir una resolución nivel 8 por ejemplo en el mundo H3 van de 1 a 16 y acto seguido lo que hace es bajarse los hexágonos que cubren nuestra ciudad a ese nivel de resolución y con play vamos a ven ahí sí quedaron estas son nuestras celditas si acá pusiéramos una resolución diferente por ejemplo resolución 4 vamos de nuevo oh no mi mouse acaba ahí está mi mouse por un momento se congeló y vemos cómo son las celdas de resolución 4 obtengo un error muy bien esto es en vivo resolución 6 ahí está ok lo que pasó con resolución 4 es que esas celdas son tan grandes que Buenos Aires es tan pequeñito Buenos Aires que no tenía ni más de una en resolución 6 como podrán ver son un puñado de celdas 8 que cubren la ciudad de Buenos Aires una resolución muy baja resolución 8 es la que encontramos práctica pero ustedes pueden probar con resoluciones más altas por ejemplo resolución 9 resolución 10 y ahí cuidado con eso porque pueden llegar a dividir su ciudad en más de un millón de celdas y varían unos mapas detalladísimos pero quizás excesivamente granulares con esta que con esta esta escala me parece que estamos bien para hacer mapas informativos si vemos el contenido de las celdas que descargamos en el objeto XBA vemos que lo que tiene son es un archivo un shapefile un archivo geométrico geográfico que tiene una columna que tiene el identificador cada celda H3 tiene un identificador propio o sea con este numerito ustedes la pueden encontrar o sea no es que las inventa estas existen están como en un directorio de celdas y estas son las que cubren la ciudad de Buenos Aires tienen estos nombres tan bonitos y la otra columna es la geometría los puntos que forman cada hexágono y si usamos shape vemos que tenemos bueno dos columnas como veníamos recién y 406 filas a nivel 8 la ciudad de Buenos Aires se divide según el sistema H3 se divide en 406 celdas que van a ser nuestros puntos de análisis para los mapas e indicadores que vamos a hacer ahora siguiente desafío descargar datos de población los datos de población se descargan a nivel país en el proyecto de High Resolution Population density maps de Facebook o Meta entonces lo que vamos a hacer es bajar a Argentina la función de UrbanPy que descarga población se llama download.htx que es el nombre del servidor que tiene la data Facebook Population y uno elige el país que quiere bajar y también hay un parámetro full que vos Pau te acordás que hacía el segundo parámetro sí dice lo de la población ahí puedes cambiar si es youth children como ahí no toda la población excelente claro recuerdan que decíamos que también tenemos estimado solo de varones o solo de niños o solo de mujeres en edad reproductiva o solo de seniors y nosotros podemos bajar el que nos interese en este caso queremos a todo el mundo no tardó mucho en bajarse no está mal y lo que van a ver que el data frame que bajamos la tarita que bajamos tiene identificadores de latitud lo perdimos a Toni me parece sí pensé que yo me había perdido bueno mientras que lo recuperamos tenemos identificadores de latitud y de longitud de la población y la cantidad de población en este año levantamos la población de 2015 y de 2020 pero va a depender como de Facebook y no de nosotros el año de la población que levantemos gracias Pau ¿me escuchan ahora? perfecto muy bien estaba diciendo lo mismo que dijiste tú sería perfecto bueno acá podríamos trabajar con esta data tal como está no hay problema pero casi es una pena arrastrar un data frame que tiene los datos de alta resolución de todo el país y su inmenso territorio cuando en realidad solo queremos trabajar con una pequeñita fracción de la Argentina que es la ciudad de Buenos Aires entonces lo que podemos hacer por ejemplo es recortar el dataset de toda la Argentina para que solamente para que corte un recuadro que es el que abarca la ciudad de Buenos Aires y nada más eso es lo que hace esta celda que estamos practicando y acá tenemos esta bella ilustración que preparó Pau que lo que hace esta función de recorte es define una bounding box o sea unos límites geográficos y se queda solamente con los puntitos que caigan dentro de este cuadrado ¿por qué un rectángulo y no toda la no la no la geometría exacta de la ciudad porque el rectángulo es muy rápido la operación es rápida y no no es grave tener unos puntitos extra total en las visualizaciones no van a aparecer y el recorte se hace muy rápido veamos de hecho vamos a hacer otro plot veamos los puntitos que nos quedaron acá estamos ploteando todos los puntitos que hay en nuestro recorte de la data que de origen era toda la Argentina la recortamos para que solo quedamos con el rectángulo que define la ciudad de Buenos Aires y ahora hacemos un plot que tiene muchísimos puntitos como verán y ya este gráfico es interesante per se porque nos muestra los vacíos urbanos efectivamente a esta escala vemos que los puntos donde se estima que hay seres humanos viviendo tienden a distribuirse en donde hay urbanización en la zona y en las zonas que por ejemplo donde está la infraestructura aeroportuaria no pusieron gente no pusieron gente en las trazas de las autopistas en el cementerio más grande de la ciudad y esto hablando de errores mira Pau vos que conocés la ciudad viste que las dársenas del puerto se ven habitadas estas estructuras que son como rectángulos que se ven al noreste y eso es un error del algoritmo porque ahí no vive nadie ahí hay solamente containers así que como siempre cuidado con los datos que bajamos de internet incluso con las mejores intenciones pueden tener errores por omisión o por deslices o lo que fuere imagínense que Facebook crea estos mapas para todo el mundo al mismo tiempo con un mega algoritmo y supongo que deben hacer algún control de datos y algún ajuste pero no van a tener gente mirando ciudad por ciudad del mundo para asegurarse que no hayan no hayan estimado que la gente vive por ejemplo en una dársela portuaria eso sería difícil pero bueno fuera de detalles que uno ve como local el estimado es espectacular es notable el machine learning está muy avanzado bien siguiente paso tenemos nuestra nuestra ciudad la dividimos en hexágonos descargamos conteos puntuales de población lo que queremos hacer es ahora estimar cuánta gente vive en cada hexágono lo primero que vamos a hacer entonces es un mapa de densidad de población esta celda que acabo de correr lo que hace es combina combina nuestro data frame que tenía las celdas de Buenos Aires los hexágonos de Buenos Aires con la data puntual de población y para cada celda estima una columna llamada Population 2020 que tiene la suma de todas las poblaciones que cayeron dentro una operación geospacial típica y vemos que el resultado es bueno cada celda con su identificador único la geometría que la define y ahora una columna nueva que dice 988 8900 la población estimada que vamos a plotear ahora mismo ahí va se parece a estos gráficos que habíamos estado mostrando antes de la población en Buenos Aires con hexágonos y estas celditas que se ven en gris es donde no vive nadie esto efectivamente también es infraestructura portuaria si no me equivoco bien siguiente ejercicio un mapa interactivo UrbanPy permite armar visualizaciones que después podríamos incrustar en una página web o lo que fuere de esas donde podemos usar el mouse para arrastrar y soltar y hacer zoom in zoom out y ver datos puntuales ahora vamos a generar un mapita interactivo con la población de Buenos Aires por celda estimada 2020 vamos más pronto bueno dejémoslo corriendo ahí está estaba a punto de seguir adelante no se ve bueno no sé si están probando en casa y ustedes desapareció ayer a la noche hice clic acá y puse un mapa hermoso y ahora por alguna razón no se me está generando ahí está estaba impaciente bueno lo logré este es el mapa interactivo que se genera en el chat lo lograron antes que vos Tony ¿por qué? es injusto a veces y bueno uno puede hacer zoom in zoom out cuando hay un área interesa que parece ser la celda más poblada de la ciudad de Buenos Aires uno puede hacer zoom y ver un poco que hay abajo avenida Córdoba ahí debajo estamos cerca de Córdoba y Callao sería bien y uno tiene la escalita y eso con el código que genera la visualización se puede jugar un poquito cambiar el título la escala los colores etcétera el mapa base supongo pero esto es funcional y como ejemplo cómo bajar mujeres en edad reproductiva si quisiéramos estudiar un grupo particular aquí tenemos las instrucciones de cómo cómo ir al repositorio original que tiene los datos que es se llama HDX que es el exchange de datos humanitarios humanitarian data exchange y ahí no dependemos de UrbanPy podemos bajar a mano archivos en CSV y en CSV y en Excel los que tuvieron problemas con sus ciudades también podemos usar esto que está diciendo Tony para bajarse esa población porque varios en el chat dijeron que no encontraban el país lo pueden hacer de esta manera si algo falla en lo automático las funciones automáticas hay un montón de decisiones hechas previamente para tratar de que no haga falta preguntas hay un micrófono abierto no sé si es una pregunta o se escapa decía que detrás de cada una estas funciones automatizadas hay un montón de decisiones ya tomadas de que pedir como pedir que parámetros usar tratando de que todo el mundo se lleve lo que quiere en algunos casos por excepciones formas de escribir lugares que tienen un nombre igual que otro lugar que está en otro lado y no se sabe cuál es bueno para todo eso lo que podemos hacer es como decía Pau venimos a la fuente y a Manopla buscamos el lugar que nos interese y descargamos los datos bien y aquí les queda como ejemplo cómo descargar datos de en este caso mujeres en edad reproductiva para un país este lo vamos a saltear solo en aras de la brevedad porque el ejercicio es lo que hicimos con población en este caso generábamos un mapa población femenina de edad reproductiva y vamos al tema de accesibilidad bueno vamos a definir accesibilidad a qué ahora lo que vamos a elegir es para este ejercicio accesibilidad a establecimientos de salud es una categoría que está en OpenStreetMap y la fuente de estos datos es Overpass que es una API es una interfaz que ofrece el proyecto OSM que sirve para es como una base de datos y uno puede uno puede consultarla con una query como si fuera una base de datos y pedirle para un para un determinado rectángulo de coordenadas objetos por categoría parques plazas estaciones de transporte o lo que fuere creo que hay hay una interfaz web esta Overpass Turbo sirve para jugar por ejemplo esta query dice que esta zona que es Roma si no me equivoco buscar las fuentes públicas de agua si yo ejecuto esta query lo que está haciendo es esta búsqueda se la pasa a los servidores de OpenStreetMap y el resultado que pueden ver acá son puntitos que me marcó donde están las fuentes para beber no podría elegir cualquier otro lugar del mundo no solamente Roma y buscar otras cosas estacionamiento ciclovías lo que fuere lo que hace UrbanPay es calcula los límites geográficos de nuestro área de interés el rectangulito y lo que nos permite con una sola línea para el rectángulo que la la bounding box de nuestra área de interés descarga automáticamente consulta Overpass y descarga puntos de interés las categorías son Food Health Education y Finance o sea bancos cajeros automáticos escuelas universidades hospitales farmacias supermercados mercados y ese tipo de cosas lo podemos descargar con un clic no más si quisiéramos algo más sofisticado como por ejemplo fuentes públicas para beber agua o guarderías lo que podemos hacer es descargar los datos jugando con con la interfaz de Overpass hay que estudiar un poquito ahí lo podemos poner ah ya está puesto esta fue Pau no funciona mira Pau acá está la lista de Map Features que no funcionó por alguna razón por ahí ya no funcionaba más el link lo chequeo OpenStreetMap Map Features desactualizamos el link pero en esta página que está cargando ahí va lo que tiene es un muy bonito catálogo de las centenares de categorías de cosas que OpenStreetMap mapea por ejemplo ice cream hay una categoría específica para descargar tiendas de helado lo cual me parece muy lógico un servicio esencial si los hay en mi caso pero también por ejemplo kindergartens escuelas de conducción escuelas de idiomas estacionamientos de bicicleta bueno centenares de cosas casinos hoteles love hotels hotel de alojamiento sería eso clubes nocturnos planetarios bibliotecas públicas swinger club strip club bueno el nivel de detalle como verán es para todos los gustos esto lo pueden descargar o sea ustedes toman nota de cómo se llama lo que buscan como amenity shelter por ejemplo y después pueden escribir la búsqueda aquí amenity shelter que sería refugio yo cambio lo que quiero buscar pongo run y me encontró un refugio nomás en esta zona de roma y se puede descargar de acá save ah no eso es donde está el log de la data data acá bueno lo que podríamos poner pago en este en este documento es enseñar cómo bajar cosas a mano que se puede con cómo definir la búsqueda de un objeto de una categoría que queremos que no es de las que ya vienen predefinidas bien cuando el link va a quedar en vivo y lo que se me acaba de ocurrir es que sería bueno explicar si uno quiere bajar algo muy específico como por ejemplo estacionamientos de bicicleta o bebederos públicos se puede hacer también con UrbanPy hay una función que nos deja pasar una query una palabra clave y se la pasa a Overpass para no tener que hacer nosotros este jueguito de ir a la página web y ver cómo y hacerlo a mano así que lo vamos a dejar documentado por lo pronto vamos a bajar para nuestro área de interés que es Buenos Aires la categoría Health Salud ahí se está conectando UrbanPy con OpenStreetMap y ya está establecimientos de salud y los que son son cuatro categorías ahora lo vamos a ver si vemos el encabezado el principio de la data que descargó estos son datos de OpenStreetMap el tipo es un nodo el identificador único es este cada objeto en OpenStreetMap tiene un identificador eso nos preocupa mucho lo que nos interesa es la geometría que es el punto donde está ubicada esta farmacia y lo que es el tipo en este caso farmacia que de hecho si hacemos un conteo de valores vamos a ver que para Buenos Aires OpenStreetMap nos descargó la ubicación de 769 farmacias 190 clínicas 104 dentistas 61 doctores y 33 hospitales lo proyectamos en un mapa y se ve así lógicamente la categoría más común es farmacia y la menos común la menos frecuente es hospital se construye un hospital cada varias decenas de miles de personas bien ya casi ya estamos llegando al punto culminante cómo vamos a medir acceso a hospitales bueno acceso a algo en particular vamos a elegir hospitales nuestro ejercicio va a ser accesibilidad a hospitales entonces primer paso dado que no nos interesa toda la categoría salud porque mezcla muchas cosas dentistas con farmacias vamos a hacer un filtradito del data frame para que conserve solamente los hospitales acá vamos a plotearlos un puñadito muy bien y ahora que tenemos la ubicación de los hospitales lo que vamos a hacer es calcular la distancia al hospital más cercano desde el centro aproximado de cada uno de los hexágonos en el que dividimos los mapas nuestro mapa de Buenos Aires entonces con esta celda calculamos los centroides o sea hacemos un listado con los puntitos que definen el centro geográfico de cada celda eso vamos a considerar el punto de partida de cada viaje y con este este escripsito que está abajo lo que hacemos es de un de un golpe a cada a cada centro de celda le identificamos cuál es el hospital que le queda más cerca a vuelo de pájaro digamos porque ahora para rutear para saber por las calles cuánto van a tardar caminando y llegar lo que hacemos es elegir el que está más cerca físicamente a vuelo de pájaro sin importar lo que hay en el medio y con este con este escripsito lo que hacemos es una tabla que tiene para cada origen el destino más cercano físicamente lo que tenemos que calcular ahora es cuánto se estará en caminar porque obviamente no volamos como cuervos los seres humanos a veces ahí en el medio puede haber barreras físicas puede haber vías de tren puede haber y esta es la pinta que tiene nuestro dato preprocesado tenemos para cada celda su población y el identificador del hospital más cercano lo que tenemos que hacer ahora para cada origen es rutear y acá una advertencia esto va a funcionar en vuestras compus si ustedes corren este código de forma local y ejecutan la función routing start o SRM server va a tardar unos minutos porque entre bambalinas lo que va a hacer UrbanPy con puesta laptop es descargar los datos para todo el país de OpenStreetMap la grilla vial digamos descargar una instancia de Docker que es un virtualizador con un con el servicio OpenSource Routing Machine encenderlo configurarlo y dejarlo listo para calcular rutas o sea les va a crear un servidor de ruteo a pie sin preguntar nada de fondo y una vez que les diga que ya termino y está escuchando lo que pueden hacer es con este código que está aquí tomar el dataset de orígenes y destinos y para cada uno UrbanPy va a estimar un puteo va a hacer el cálculo de cómo se llega caminando de cada origen a cada destino no lo podemos hacer aquí en Google Colab porque este servicio que está súper bueno y es gratis y todo lo que no permite es hacer es trastear mucho con la computadora subyacente no le podemos instalar cosas levantar un servicio o en todo caso si se puede hay que hacer como un hack raro así que esto esto lo pueden probar en su compu local si quieren y nosotros lo que hicimos es lo calculamos por nuestra cuenta o sea corrimos estas celdas en nuestra compu que se puede y en esta celda de aquí lo que hacemos es cargamos los resultados ya hechos si ustedes descargan este notebook y lo corren en su laptop pueden ejecutar esto para levantar el server de ruteo pueden ejecutar esta línea para calcular todos los viajes de punta a punta y por último pueden ejecutar esta línea y se guardan los resultados se guardan una tablita con todos los viajes si quieren nosotros hicimos eso y al guardarnos la tablita aquí la tenemos para recuperarla y como dice aquí el texto al pie la tablita que generamos tiene solamente dos variables la primera es distancia en metros y la segunda es duración en segundos o sea la distancia la distancia del recorrido que se hace por las calles para llegar de origen a destino y el tiempo que se está a llegar en segundos la siguiente celda lo que hace es entonces agrega a nuestro bonito dataset de celdas de Buenos Aires dos columnas una que tiene la distancia en kilómetros a cada hospital y otra que tiene la duración de ese viaje a pie en minutos y luce más o menos así y bien llegamos al momento cúlmine vamos a mostrar en el mapa cómo quedó ahí está si va a quedar mal tus celdas no se ordenaron en el mismo sentido que las las mías que las guardadas ahí te pasó esto quizás fue porque hice experimentos al principio de cambiarlas una y otra vez ustedes lo que deberían ver en realidad si lo hacen de forma más prolija y sin hacer experimentos es quizás con las isocronas lo podemos ver van a ver que donde están los puntos de los hospitales lógicamente las celdas aledañas tienen tiempos más bajos y hay unas celdas en el sur de la ciudad que están más alejadas podés cargar directamente si querés mostrarlo porque estamos sobre el ahora te pasé por el chat las ex ya cargadas a ver a ver ah muy bien gracias Paolo a ver casi que más de código estas son las que vamos a aplotear gracias Paolo no sé si vieron lo rápida que es mi colega bien este es el este es el resultado de la del cálculo de accesibilidad a este nivel de análisis a hospitales esto es lo que yo describía que iban a ver si no hacían lío como yo hay zonas que tienen una buena una muy buena accesibilidad porque son las zonas los hexágonos aledaños a la ubicación de los hospitales y tenemos en los bordes de la ciudad unas zonas que tienen una accesibilidad mucho más baja muchos de estos coinciden justamente donde hay asentamientos informales en la ciudad por esto que discutíamos antes de que la baja accesibilidad y la informalidad urbana suelen ser se acompañan y les queda también para hacer en casa un ejercicio con isocronas porque otra forma de ver estos mismos resultados sería en lugar de estimar para cada punto de la ciudad cuánto tiempo se tarda en llegar al hospital más cercano otra forma de visualizar esto es por cobertura para cada hospital imaginemos que en este gráfico en el centro de un hospital podemos dibujar unas bandas concéntricas que muestran cuánta población o cuánto territorio está servido a 5 minutos de caminata a 10 a 15 a 20 así que esto lo voy a correr rapidito así queda el mapa ¿crees que mientras abramos a preguntas? sí yo quería primero agradecer a Tony a Paula a todo el equipo de desarrollo urbano y vivienda del BIT por esta increíble herramienta muy 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 útil tenemos un montón de preguntas Jess ha tratado de agrupar algunas preguntas Jess si puedes igual algunas las estuvimos respondiendo ya en el chat sí de hecho Paula respondió bastantes hay una como para acá ser presente a Jamaica preguntaron sobre si estaba si había información sobre Jamaica para usar UrbanPy sí 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 Jamaica está incluida casi digo Jamaica no problema Jamaica está incluida sí genial y acá tenemos una consulta de Liliana que dice solo se puede utilizar con sistema Linux o en computadora no sirve para celular descargué descargué UrbanPy pero se me descargó solo el código fuente y quisiera colaborar y no me abre el sistema de pago bueno creo que hay una confusión pero bueno no le paguen nada a nadie no sé qué producto era ese pero no es el nuestro no paguen nada por la Liliana no pagues nada no saquen la tarjeta y lo de Linux lo probamos en Linux y nos funcionó siempre perfecto en Windows como que hay algunas librerías que tienen instalaciones demasiado particulares y que en Linux se solucionan rápido en Windows todavía no lo probamos en principio funciona en Linux en Mac OS y en Windows cuando se desarrolló el software se probó las tres plataformas pero para uso cotidiano Linux anda súper bien creo que Mac también aunque no lo hubiera gustado mucho y Windows siempre hay algún detallecito tienen que saber usar muy bien su Windows para usar UrbanPy porque como explicaba Pau usa UrbanPy usa tantas librerías variopintas para conectar con OpenStreetMap para generar grillas H3 para hacer ruteo que a veces en Windows no se configuran bien no funcionan bien y hay que hay que abrir digamos hay que llegar al motor del Windows y tocar cosas para que funcionen en cambio en Linux todo parece mucho más fluido dicho esto si son usuarios de Windows avesados y saben ajustar inconvenientes debería funcionar este no habría problema pero en general lo que observamos es que estas herramientas de programación y análisis de datos como Python o R u otros en Windows bueno no no iba a decir nada funciona en todos lados pero la verdad en la práctica con Linux observamos que todo anda súper bien siempre y si hay algún error es fácil de detectar y configurar y Windows es más difícil en particular creo que el punto débil de Windows es que no tiene buen soporte para Docker que es la herramienta de virtualización y por tanto en Windows es difícil hacer andar el ruteo el servidor de ruteo o SRL mientras que en Linux en general uno hace clic y se descarga y se configura y levanta y mientras comentábamos esto fue corriendo el código que a ustedes les queda que lo que hizo es para cada hospital calculó isocronas que es lo que prometíamos antes o sea para cada sitio de servicio genera lo que podemos llamar sus áreas de cobertura o catchment áreas y el territorio y por tanto podemos estimar la población que está cubierta a cada uno de estos niveles de distancia y también les va a quedar como ejemplo para seguir jugando un ejemplo para ver la disponibilidad de farmacias o sea unos cálculos de cuántas farmacias hay cada 10.000 habitantes en la ciudad y cosas así después por analogía lo pueden hacer con otros tipos de puntos de servicio ya para ir finalizando hay una pregunta que nuestro compañero aquí Diego Lima ha seleccionado se llama es de Carlos Wesley y dice solo áreas urbanas o incluye datos socioeconómicos de áreas rurales después que respondas esta pregunta Tony les recuerdo a todos que vamos a dejar un link en el chat con la encuesta para que nos den su feedback sus comentarios son súper apreciados para nosotras entonces te dejo Tony y estén atentos al link del formulario en el chat por favor ok súper pregunta la de Diego está bien funciona UrbanPay con áreas rurales funciona porque la política o la filosofía de diseño fue que pudiera consultar con base de datos que tengan cobertura global de modo tal de que no importa cuál es la ciudad que queremos analizar UrbanPay nos puede descargar los datos entonces terminamos recurriendo mucho a OpenStreetMap y a los Facebook High Resolution Density Maps ambas fuentes tienen cobertura en áreas rurales así que servirían si se puede analizar áreas rurales aquí mi advertencia es esta como suele pasar porque por la inequidad en la distribución de densidad informacional en los centros urbanos hay mucha data online o sea los voluntarios y voluntarias de OpenStreetMap han mapeado farmacias han mapeado calles han mapeado hospitales cuando uno se mueve hacia el territorio rural en particular al que está con mucha baja densidad de población y en países digamos del sur global del mundo como los nuestros es posible que haya enormes franjas de terreno donde efectivamente más allá de la baja densidad viven personas pero en OpenStreetMap no se ha registrado mucha información geográfica entonces podría ser que nuestros mapas den que por ejemplo no hay hospitales habría que ver no sé habría que experimentar o que no hay farmacias y sin embargo quizás sí hay alguna una farmacia de pueblo llamémosla así pero nadie la vio para documentarla en OpenStreetMap así que sí funcionaría en áreas rurales pero la advertencia es el tipo de fuente de datos en verdad realmente está en un sesgo a lo urbano y hacia la densidad de población por eso si bien las áreas rurales están cubiertas de hecho si alguien hace el experimento hay alguien que sepa de la cuestión rural o que le interese experimenta un poco y genera ejemplos me encantaría que nos lo compartan es una de hecho algo que me intriga ver cómo funciona si aplicamos estas técnicas muy pensadas para lo urbano al contexto y a la problemática rural así que en realidad les dejo ese pedido si alguien avanza al respecto compártanos los resultados porque definitivamente es algo que nos intriga muchísimas gracias Tony Paula nuevamente de verdad ha sido súper súper bueno un espacio con mucha interacción muchas preguntas todavía pendientes los invito también tenemos un canal de Slack ustedes pueden hacer las preguntas que tengan pendiente por allí y nosotros podemos compartirlas con Tony y Paula para que puedan responderlas posteriormente también por favor no se olviden de inscribirse al próximo workshop en junio sobre la implementación del manual técnico de inteligencia artificial y de responder a la breve encuesta que estamos incluyendo que Jess comentó en el chat por favor no se olviden también que para añadir este badge para tener este badge de este workshop tienen que enviarnos al correo electrónico de code c-o-d-e arroba i-a-d-b punto o-r-g con el output de este ejercicio que aquí Tony y Paula compartieron y bueno finalmente muchas gracias a todos esperamos verlos a todos en el próximo workshops gracias gracias hasta luego gracias gracias gracias